En anteriores capítulos vimos como Luka Bayo se quedó a un pasito de ganar ese Golden Boy Además empezamos a ver la carrera de Luka por todo lo alto en Amsterdam Dando recitales y jugando por fin de extremo izquierdo Hoy amigos tengo una sorpresa para todos vosotros Si, y ahora la vamos a ver cuando entremos a ver a Luka Bayo Pero antes, ya sabéis que esos episodios llevan mucho contenido detrás Se agradece muchísimo vuestro like, vuestra suscripción y también vuestro comentario Porque yo tío, de verdad, estoy enganchado a Luka Bayo, estoy enganchado a esta serie Llegan por la noche, me pongo aquí tranquilito, me pongo cómodo y me pongo a ver cada capítulo de Luka Y yo sé que tú también La noticia que os tenía que dar sobre LB7, sobre Luka Es que la Federación de Italia ha llamado por fin a Luka Bayo Spalletti lo hizo amigos Spalletti lo llamó Lo llamó Spalletti lo llamó Con el 16 a la espalda, que barbaridad Hoy se ha anunciado la convocatoria oficial de Italia Y a partir de ahora, todas las miradas estarán fijas en el jugador de 21 años La Federación de Italia anuncia el equipo para amistosos Sí amigos, estamos en la parte de delanteros Junto a Mateo Politano, Mateo Rettegui y Gianluca Scamaca Bueno, no está mal Y sí, muchos de vosotros lo visteis en el anterior capítulo Sí, de verdad, no me lo puedo creer Salió en un microsegundo y la gente se dio cuenta de que Luka fue convocado con Italia Pero amigos, nos tenemos que centrar de momento en el Ajax Porque antes de irnos con la selección tenemos partido contra el Twainter Vamos a por una nueva jornada de la tridimismo El LB7 ha sido llamado por Italia Hoy se paraliza el planeta amigos Hoy va a debutar con su país En el momento que todo jugador joven sueña, claro Él ha tardado un poco, ha costado Pero bueno, 21 añitos amigos Va a debutar con la selección italiana Qué maravilla, estoy excitado Ay, era muy buena Y nos regalan un penaltito para Luka Bayo Antes de irnos con la selección Luka Aldo, Luka Aldo Su lado de confianza cuál es, amigos La gente lo sabe ¿Va a cambiar ahora? Pues no La pone la escuadra Ojo a la nueva celebración Las cámaras lo enfocan Venga ya, venga ya tío Venga ya tío Que te vas con Italia en unos días ¿Qué haces bailando Samba aquí? En Astero Disfrutad Disfrutad Por cierto, creo que ha tenido un 10 de valoración Luka Bayo Vamos a comprobarlo Correcto Dos objetivos de tres Y Luka sigue creciendo en este Ajax Nos vamos con Italia Madre mía, cómo le queda la camiseta Qué maravilla Y nos dice nuestro agente Hoy ha demostrado una gran madurez Estoy orgulloso de ti Yo también de ti, Delgado Tío, me caes muy bien Ah bueno, que debutamos Contra Croacia En un amistoso internacional Interesante Es un día especial para Luka Bayo, amigos Se paraliza todo Porque LB7 debuta Con la Churri Debuta con Italia Al lado de Nicolo Varela Ahí lo vemos Debuta Luka Bayo Es un día impresionante para el fútbol Estos son los objetivos que me importan muy poquito Ahora lo que quiero es disfrutar del debut de Luka Bayo Es un amistoso Pero Luka al debutar con su selección cambia todo, tíos Es un momento icónico para él No sabéis lo importante que es para Luka debutar Uy, qué bueno Tocamos, 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 chicos Vamos Sandro Tonali Vamos Tonali Mira, mira cómo la pide Luka Juega de cara perfectamente para Nicolo Varela Nos vamos, nos vamos Viene Luka Se quiere meter bicicleta Se va al primero Se frena No lo ve claro Tocamos a banda Eso es La pide Luka Bayo Es buena Mírame, amigo Viene el 7 No, el 16 Se mete ¡Pega! ¡Ay! Era muy buena Me está gustando El debut con Italia de momento Sí, 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 sí Balón para LB7 Control de fantasía No fre... ¡Uy! Ese taconazo, niño Tranquilo atrás Eso es La tiene Luka Bayo ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¡Uuuh! Balón para Luka Que tiene toda la banda por delante Hace la diagonal que tanto le gusta Se va al primero No lo va a pillar Es mucho más rápido Viene Luka Viene Luka para enamorar a Italia Se mete con otra diagonal Increíble Luka Bayo ¡Uuuh! 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 Madre mía La diagonal es que está tirando Espaletti No te enfades Tranquilo ¡Uuuh! 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 Es su primer gol con la selección italiana Amigos Y todos ya hacen su celebración La celebración mítica de Luka Bayo Hacedla vosotros en clase mañana Cuando vayáis a clase hacéis así Sí, con vuestros colegas Y me mandáis un vídeo Instagram O una foto ¡Qué celebración de Luka! Lo hace medio Europa México Oceanía Argentina España Holanda Su primer gol con la selección italiana Amigos Yo estuve aquí ¡Ey! ¡Qué falta! ¿Cómo se ha ido Luka? ¡Có! ¡Ey! ¿Qué la pita falta tú? ¿Pero esto qué es? Bueno amigos Final del partido Ganamos En el debut de Luka con Italia Y además Con gol suyo Apuntarle a italianos Que la apunte Espaletti también Luka es feliz Luka Ha sido convocado con Italia Mira cómo se abraza con sus compañeros Es un amistoso Sí, lo que queráis Me da lo mismo Luka ha jugado Ha sido MVP Y es feliz tío Lo veo súper feliz Vuelve a jugar Luka con Italia Y jugamos contra la Polonia de Robert Lewandowski ¡Ojito! Madre de mi vida Bueno Este segundo partido Lo hemos ganado 1-0 No ha metido Luka Ha jugado Ha metido Skamaka Creo Pero Luka sigue cumpliendo objetivos Y vuelve a sonreír Junto a Varela Bastón y compañía Ya se va haciendo amigos de todos Bueno amigos Volvemos con el Ajax ahora Y volvemos a la Champions League Una Champions donde estamos Casi fuera Casi eliminados Volvemos a Celtic Park Un estadio Donde yo le tengo un cariño increíble Estuve un año Pero Celtic Park siempre nos acogió muy bien Es la realidad Bueno Dependemos de ganar Y de que el Milan Pierda todo O de que el Leverkusen pierda todo Un milagro amigos Hace falta Así que Vamos al partido Hace falta más que un milagro Celtic Park se viste de gala Porque si Aunque no Entremos en octavos Quien gane de este partido Tendrá pie y medio En la Europa League ¿Qué? Si al final no se puede octavos Pues es el objetivo Que se marca Luka Bayo Volvemos a Celtic Park Y escuchad Escuchad Luka 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 La gente le tiene cariño a Luka Bayo Claro ¿Cómo no le vas a tener cariño Al tío que metió más goles De la liga escocesa? Cuidado 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 Viene Luka Bayo Se quiere meter Intentó el caño No le sale Minuto 3 de partido Balón para el Celtic Lo han liado Lo han liado Y le dejan a Luka Bayo Todo el camino Cuidado que viene Luka Cuidado que viene Luka Para no ser el primero en Celtic Park No celebrar tío No lo sé No lo sé No puedo celebrar este gol amigos Al Celtic no le voy a celebrar ningún gol nunca Nunca Uff Se atreve a todo Y se enfada Se enfada Y dice Me cago en todo lo cagable tío Que tienes que meter La Luka Una primera parte Crack Bájela recupera Bájela recupera tío Le da igual Y hace la diagonal Y lo vuelve locos Y se vuelve a meter Ay Era muy buena Luka Vale Si si Eso es Eso es lo que queremos Sigue intentándolo tío Un gol al Celtic no lo celebro tío Yo lo siento mucho No Luka no 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 Y no No se celebra Es una barbaridad lo que ha hecho Luka Taconazo Ahora si El partido de ida no Pero ahora si Es que me cago en todo tío Bueno final del partido en Celtic Park Quiero que Luka Aplauda a toda Toda la gente Que se ha desplazado aquí del Ajax Sobre todo a mi antiguo equipo Conseguimos una victoria que Nos va a meter casi seguro en Europa League Pero Que va a ser casi inviable soñar con la Champions Luka se despide De Celtic Park Ganamos el partido de ida al Leverkusen 2-3 Es cierto Pero tienen el gol a Berat escogido No se yo que pasaría No se si ganando estamos en octavos Uff cuidado Cuidado que esto Esto nos puede dar el pase No lo se O lo mismo es por diferencia de goles Si es por diferencia de goles Es prácticamente imposible Porque hay que meter 5 O sea hay que meterle 5 al Leverkusen Aquí en el Asterla Marena La gente está jugando como nunca No me sorprende que hayan dicho Que el jogador está aquí Para verte jugar Mucha suerte Delgado Extremo izquierdo Mi posición Nueva competición Para este Ajax de Luca Baggio Jugamos la Orange Becker Que es la Copa Italiana Y Luca Ya está dando ánimo Si es el capitán en silencio El de siempre Y me habían hecho penalti Otra vez aparece Luca Que de extremo Uno para de liarla No me lo puedo creer amigos Penalti para la Z 84 de partido 1-1 Ah que hemos perdido la prórroga Pues muchas gracias La verdad Adiós a la Copa Adiós a la Orange Becker Nos centramos en la Liga Y bueno pues en la competición europea Joder tío 0-2 Ganamos al Gua Gate Girls Con gol de Luca Y gol de Luca Madre mía Como está el extremo izquierdo Que le pasa a este tío De extremo izquierdo MVP 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 Otro MVP Para la LB7 Que no se los goles que lleva Ahora lo repasaremos Porque llega amigos y amigas El partido Que paraliza todo Partido De la Champions Antes Sabemos que te has esforzado Un montón Para llegar hasta este punto De tu carrera El jogador ha terminado De evaluar tu rendimiento Veremos que ocurre Ya hablaremos Delgado Ahora solo pienso en la Champions Mira como está el grupo No estoy pensando en el jogador Estoy pensando en la Champions Tío Si ganamos Al Leverkusen Que pasa No lo se Entonces No se si hay que ganar Por diferencia de goles O si ganando Estamos en octavo No lo sé amigos Luca Baggio Tiene ante si Una oportunidad de oro En el Johan Cruyff Arena Después de ganar al Celtic Tenemos Al Leverkusen en frente Para intentar ganar el partido Y por que no Meternos En octavo de la Champions Jugamos contra Hendrik El hombre que nos quitó Ese balón de oro Iba a decir Ese Golden Boy En el anterior capítulo Un poquito injusto Que no gane Luca Baggio El Golden Boy Amigos El partido Que decide Absolutamente todo Ajax Bayer Leverkusen Primer balón que toca LV7 Delante Se quiere frenar Viene Luca Lo vuelve loco Lo vuelve loco Es buenísima Tranquilo amigo Atrás Ya Tira Pero tira antes Tira antes Buena jugada Para arrancar Para que se venga Asterdome arriba Como está buscando A Luca Baggio Sabe que es fundamental Se quiere meter Se da la vuelta A Luca Que barbaridad Como defienden Si 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 Defendieron Muy bien A Luca Pero lo que no sabía Es que el Espalda es letal No llega Aquí No lleva No llega Tampoco Matis De la Vaya defensa Tiene El Vaya Leverkusen Y con la pierna Mala la pone El emperador Imposible Para romper El grupo De la Champions Para que se caiga El Asterdome Arena El Johan Cruyff Arena Perdón Cabeza tíos eh Mucha cabeza Venga va No me lo puedo creer ¿Dónde correa Gol del Leverkusen Amigos Empata correa Madre mía tío Ya golaza Metió en el exterior Bueno el portero Cuando quiera Que se coloque O sea cuando le apetezca No me lo puedo creer No me lo puedo creer Con la diagonal Que había hecho Tío Ya No me lo puedo creer Claro es que De Lig Y Ake Es una locura Y Frimpon también Ellos en defensa Son muy fuertes Amigos Era buenísima tío Era buenísima Era buenísima Pero no hay manera Nos estamos entendiendo Muy bien Johan Cruyff Arena Aprieta Vamos a ver esta Lo pone primer palo Luka Intenta la chilena Pégale amigo Que mala suerte tío Que mala suerte Descanso Uno a uno El partido de Luka Me está gustando mucho Y sobre todo El partido del Ajax Quedan 45 minutos Venga va 45 minutos Para intentar el milagro No me lo puedo creer Tío Ay Ay Dios mío Creo que hay que hacer tío Oh Luka Y otra Y otra Y otra Y otra Tío Están nerviosos Están muy nerviosos Mételo por Dios No me lo puedo llegar a creer Tío Pero contra que portero Estoy jugando Macho Vamos 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 Pero que huevos Que tienes Que huevos Se cae Se cae El Johan Mira Verwin Le dice Eres el mejor Tío Eres el mejor Ya está Tío ¿Qué quieres que te diga? Juga Hasta que empieza Luka Aquí a Maga Porque creo que me la va a quitar De Liga Y como finaliza Dos a uno Amigos Yo con esto No voy a poder Ya No puede Leverkusen Ya No puede Leverkusen Ya No puede Leverkusen Ya ¿Qué acaba de pasar? Oh Hat-trick 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 ¿Es hat-trick o no? ¿Es hat-trick o no? No me digas que es hat-trick No me digas Me lo vas a dar Me lo vas a dar Mira que volea Oh La volea Que ahora mismo Deja el grupo De la Champions Ardiendo Tocó En el defensor Dos Bayern Leverkusen Pero creo que debe ser hat-trick ¿Eh? Dase la luka Por favor Si el fútbol es justo Tiene que ser el gol De Luka Bayo Y es gol De Luka Bayo Hat-trick Para romper el grupo Y bueno Espérate 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 Que ahora vamos a ver Si estamos clasificados Amigos Como estemos clasificados Es para hacer una estatua A Luka Bayo Aquí en el Johan Cruyff Arena O sea Yo lo siento mucho Pero el partido que ha hecho No tiene ningún tipo de sentido O sea Yo no puedo ni hablar ahora mismo Estoy volviéndome loco ¿Qué quieres que os digas? Es que no puedo ni hablar ¿Qué quieres que os digas? Es que estoy loco Este tío me ha vuelto loco ¿Qué quieres que os digas? Ya está tío Y vamos a defender Por favor lo pido tío Mira como se va corriendo A saludar a sus papás Lo sabía Hat-trick amigos Histórico Luka Lo ha conseguido Su primer hat-trick En Champions Noche histórica para él Y Vamos a ver Que ha pasado con el grupo El Johan Cruyff Arena Está a reventar Saltando todo el mundo Luka llega al vestuario Con su primer balón De la Champions Está claro que están celebrando mucho Pero vamos a ver Lo hemos conseguido amigos Estamos en octavos de final Daba igual la diferencia de goles Le hemos ganado dos partidos al Leverkusen Con lo que estamos en octavos Así se quedan las cosas Vamos a hacer un repaso rápido Barça-Inter Nos puede caer el Barça Real Madrid-Manchester City Nos puede caer el Madrid Juve-Braga Nos puede caer la Juve Chelsea-Bayern Nos puede caer el Chelsea Leipzig-Napoli Nos puede caer el Leipzig Atlético-Arsen Nos puede caer el Atleti del Cholo PSG-Dormu Nos puede caer Bueno, como nos caiga el PSG Madre mía Todos son difíciles Quitando el Leipzig Ahora tenemos que continuar Partido contra el Vitis Creo que es el último Del mes de diciembre Hemos avanzado hoy muchísimo Este partido lo voy a simular Tíos Hay que simular alguno De vez en cuando 1-1 Bueno, Luca Nos podría haber quitado Un rato para descansar Y llega la Navidad La Navidad Donde tenemos su vasta Benéfica de Navidad Comprar regalos Fiesta benéfica Fiesta benéfica Va 50.000 euros Perfecto Vamos a hacer una nueva compra Ya que Luca Pues oye Se lo ha ganado ¿No? Por el episodio que lleva Vamos a construir Una sala de cine En Amsterdam Sí, para ver los partidos Resubidos O partidos de Luca Bayo Para ver en qué falla En qué mejora Después venimos Luca logra un hat-trick Contra el Leverkusen Y amigos Vamos a ver Qué equipo nos ha caído En octavos De la Champions Ojo a esto Porque tendremos Como rival Y amigos Por aquí vamos a dejar El capítulo de hoy La verdad Estoy muy contento Veréis Quién nos ha caído En octavos De final de la Champions Podéis hacer vuestra porra En comentarios Solo digo que es una locura El equipo que tenemos Enfrente Y próximamente Tendremos esto No voy a hacer spoiler hoy Porque siempre Cuando me voy al mes de febrero Sale el equipo Pero si ahora me voy al mes de febrero Y bajo la cámara ¿Qué? No estáis viendo el equipo ¿Eh listillos? Ahora no estáis viendo el equipo Dicho esto amigos Pero si Seguramente que la habré cagado Tío Y alguien me dirá Voy a facilitar tocar este equipo Bueno Próximamente Octavos de la Champions Con Luka Bayo Aquí en el Ajax Madre mía Que remontada hemos hecho Impresionante 25 partidos 23 goles 6 asistencias Los números de Luka Meten miedo Al más valiente Próximamente Quizás Luka cambia de botas Porque ya sabéis Que está cambiando de botas Aquí con Puma Y seguiremos avanzando Amigos Ya sabéis Reventad muchísimo el botón de like Si queréis pronto Nuevo capítulo Hoy hemos debutado con Italia Noche también histórica Y nada Cuanto más suscripciones Más likes Y más comentarios Antes Nuevo capítulo Del emperador De Amsterdam Es increíble Lo que disfruto Jugando con Luka Bayo Es una cosa De locos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!